muy buenas del amigo tal jay que yo aquí en este vídeo hoy amigos vamos tardando este los dos ganadores como dije que los cinco ganadores lograr del vídeo anterior voy a estar dando dos ganadores ahora y mañana va a estar dando los ganadores para estar dando el próximo ganador después de otro vídeo voy a dar cinco pases más adicionales recuerda que los 880 cp lo puede dar mañana el ganador así que esté pendiente ese vídeo que son 880 cp y vamos a ver quién fue el ganador amigo como ver quién fue ganador de él de los dos pases de batalla son cinco pases recuerda pero va a estar dando dos en dos así que amigos vamos a ver quiénes fueron los ganadores de esos dos pases de batalla hasta ahora bueno 206 comentario amigos vamos a ver quién fue el ganador oscar mira yo lo tengo en el juego también felicidad de oscar bueno dice que no me parece que no le gustó mucho yo creo y el otro ganador vamos a ver quién es el otro ganador hablois ronis un vídeo crack fan activo saludos saludos este felicidades este comuniquen conmigo a través de instagram este las personas que no ganaron mañana en dos ganadores más después del otro ganador más también mañana vengo con un ganador de 880 cp amigos y por ahí más amigos también con los pvp amigos va a ver premio de cinco pases de batalla adicionales a esto de estos pases que estoy dando son diferentes a los del pvp que voy a dar cinco pases de batalla pero ahí si tienes que que esforzarte y ganarnos por ejemplo tiene que ganar las voy a dar los tres a sniper y dos a su fusil que los dos de su fusil son conmigo amigos y los de sniper son con el amigo mío ahí son cinco pases adicionales a los 15 que voy a dar así que pendiente amigo que eso por eso hago estos tipos de este tipo de cosas amigos para ayudar a la comunidad y darle su chance de que puedan ganar ya que si no ganan en un sorteo así pues pueden ganar así batallando al tiro limpio así que amigo vamos con el vídeo bueno amigos vamos a hacer un gameplay con la 25 que compré amigos esta es la de rambo le voy a enseñar las dos para que ustedes vean el efecto de la diferencia del efecto ustedes van a ver la diferencia que tiene esta a la que tiene la otra amigos la que tiene la otra para que así como mucha gente me piden que enseñe el efecto usted van a ver la diferencia total de los dos de las dos armas y el efecto que me salió primero de este amigo mira el efecto cómo se ve mira cómo se ve este efecto quiero enseñarle mayormente lo que usted vea en el efecto amigo de esta arma vamos a enseñarles de esta gente que están cambiando ya vieron el efecto y me quedé sin bala por eso me va a tenerle 42 bala amigos que carga rápido pero de 42 aquí tenemos el efecto medio que tenemos el efecto ya pueden ver cómo se ve vamos a poner el otro efecto ya vieron el primero amigos ya vieron el primero que no es tan guau no es algo que me llama la atención tanto por eso también compré esta tenemos el efecto y es el mismo efecto en el mismo efecto amigo de verdad que yo tenía un coraje porque tú sabes lo que es comprar un arma pensando que te va a salir que te va a salir el nuevo efecto bueno contento vamos a probarlo vamos a seguirla primero que me salen amigos pero la falta de respeto que me hicieron pero que me roban los chavos con las cajas también y ahí también estoy perdiendo amigos estoy perdiendo esto de lo otro no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto vamos a sacar el espejito a ver si hacemos algo en esta partida a ver si ganamos porque últimamente las públicas están con unas igualadas amigos un perrito por lo menos hizo algo no pero como quiera perdemos amigos perdemos esta partida de verdad que perdemos pero mayormente no importa si perdamos ganamos amigos perdimos la batalla lo que lo que quería enseñarle mayormente era eso amigos lo que quería enseñarle mayormente era eso el efecto de verdad que me ha cogido por sorpresa claro que gastar un montón de dinero amigo un montón de dinero y coger y pasa esto que pedal que hay que rollo que pedro pinche pablo es bastante molestoso ya que uno compra con algo con la ilusión de jugar con eso a mí no me importa tanto a mí pero me imagino que a otra persona que le pase esto que sea su primera su primera legendaria y le pase eso amigos este bastante molesto de verdad que uno quiere con la ilusión de comprar el que salga el efecto y que salga bogeada con el efecto de la otra que es bastante caca amigos bastante caca de verdad que sí ese efecto se ve mucho mejor el de la nueva porque yo he visto los vídeos a mí me salió así bogeada amigos no sé por qué esta actualización vino así pero eventualmente lo van a arreglar pero de verdad que da coraje amigos de coraje a mí que yo tengo varias legendarias no me da tanto coraje me imagino una persona que haya comprado la legendaria y le pase eso amigos le pase de si sea su primera legendaria va a estar bastante molesto amigos sólo quería enseñarle por el vídeo amigos bueno amigos este espero le gustó el vídeo recuerda que mañana con un ganador de 880 se firman los dos ganadores del pase de batalla recuerda que ya estamos dando los ganadores de dos en dos así que amigos pero le gustó el vídeo no se olviden suscribirse de darle like comenten y nos vemos hasta la próxima amigo espartanos prepárense para la gloria